Hoy estamos inaugurando una nueva estación en el tour de nuestro gran parque central. Y es nada más ni nada menos que recordando a nuestro gran goleador histórico, nuestro querido Atilio García, que con 466 tantos en tan solo 440 partidos, se transformó en una leyenda del Club Nacional de Fútbol. Récords históricos, 8 veces goleador uruguayo, 7 de ellas de manera consecutiva, 23 títulos oficiales, 4 goles en un mismo encuentro clásico. Y como si todo esto fuera poco, cuando uno analiza los grandes clásicos mundiales, los Nacional Peñarol, los River Boca, los Barcelona Real Madrid, nadie, nadie logró lo que logró nuestro Atilio García. Hacer 35 tantos en esos partidos que tanto nos gusta a todos que los gane nuestro querido Nacional. Es uno de los máximos goleadores históricos argentinos. Tan solo 5 están por delante de él. Lionel Messi, Alfredo Di Stefano, Carlos Bianchi, Sergio Agüero, Delio Olmo. A Nacional lo hace grande su historia, su gloria y quienes la forjaron. Y es por eso que además de haber nombrado una de las tribunas del Gran Parque Central rememorando su querido nombre, es que hoy estamos inaugurando para nuestro querido bigote Atilio García, una nueva estación con el número 466, que es la cantidad de goles que hizo a lo largo de su historia.